Tengo el gusto de presentarles a nuestro distinguido presidio, a la doctora Carmen Medina Rodríguez Sarmenta, vicerectora ejecutiva, en representación del doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, rector general de la Universidad de Guadalajara. El doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de Los Lagos. A la doctora Patricia Rosas Chávez, coordinadora de Innovación Educativa y Pregrado. Y por favor le voy a ceder la palabra a la doctora Pati Rosas, que nos va a dar un mensaje de bienvenida a nuestro encuentro. Gracias. Muy buenos días, saludo con cariño y alegría a nuestro distinguido presidio, la doctora Carmen Rodríguez, la vicerectora de la Universidad, el doctor Aristarco Regalado, rector de Los Lagos, Sandrita, mi querida amiga de Innovación Curricular en la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado. Y por supuesto, a todos ustedes con gran entusiasmo. Digo, después de que desde 2010 estamos organizando Conectáctica y es un evento que se ha venido consolidando, me alegra mucho que podamos poner en nuestro anecdotario que en esta reunión fue la reunión donde vino el presidente. Disculpas por las demoras que esto implicó, desde luego es una situación que no dependía de nosotros, pero ya estamos aquí reunidos y es un gusto que podamos dar cuenta de este evento tan juguetón que concebimos desde el 2010 como un juego de palabras, como un juego que podemos hacer los profesores en la universidad, conectar con TIC y conectar con Táctica. Y hemos alrededor de este juego de palabras concebido que este sea un espacio en el que podamos estar compartiendo nuestra práctica, nuestro quehacer docente, de cualquier manera que este sea, porque en la práctica docente tenemos de todo, tenemos grandes aciertos y también grandes fracasos, hay que reconocerlo. Hay veces que experimentamos con algún juego que no hizo CIC y de pronto los estudiantes se nos quedan viendo como, ¿qué quiso hacer? Y lo hemos vivido. Pero yo creo que eso no es una cuestión para avergonzarse, es una cuestión que nos sirve de experiencia para seguir avanzando y sobre todo para ir reconociendo el error como una fuente muy importante del aprendizaje. El error nos permite replantearnos la pregunta, el error nos permite replantear el contexto en el que estamos tratando, el error nos permite replantear los alcances de lo que queremos lograr. Entonces, siempre nos hemos pronunciado aquí por una pedagogía del error, por una pedagogía de la pregunta, por enfoques socioculturales que nos lleven a entender nuestro contexto, dónde estamos parados, qué queremos lograr, quiénes son nuestros interlocutores. Tener la calidez, por lo menos de conocer los nombres de nuestros estudiantes, aunque a veces es una tarea titánica, yo la veo como una lucha contra el Alzheimer, ¿no? Aprenderme los nombres de 42 estudiantes de licenciatura es maravilloso, ¿no? Practicar, practicar. Y en esta ocasión hemos decidido trabajar en este encuentro sobre el dominio cognitivo, nos hemos ido un poquito más. En otras ocasiones hemos trabajado sobre otros dominios como el interpersonal, en fin. Pero en esta ocasión hemos decidido hablar sobre el pensamiento crítico y también sobre la creatividad, que son dos habilidades que muchas veces las damos por sentadas, ¿no? No hacemos una reflexión muy profunda a la hora de que estamos diseñando nuestros programas de cómo voy a hacer para desarrollar estas habilidades. Se han ido desarrollando a lo largo de toda nuestra trayectoria universitaria, todos los egresados que tenemos dan cuenta de ello, pero ¿cómo le hicimos? ¿Cómo saber qué actividades, qué tareas, qué preguntas, qué métodos fueron exitosos para lograr que esos estudiantes fueran críticos? Y me parece que es muy importante que pensemos en eso de cara al contexto que estamos viviendo. Miren ustedes, Lilia Martínez hizo un libro, una tesis que luego publicó y en ella habla de una cosa que me parece importante. Les traje la cita para que la tengamos aquí. Dice, en la economía clásica, los estudios de mercado y de trabajo y de prácticas profesionales de los egresados, usualmente, guiaban los cambios en los planes de estudio al adaptar sus contenidos al mercado de trabajo para formar al estudiante para el empleo, a lo que se denomina como formación para el empleo. En cambio, con la nueva economía, los estudios de mercado fueron complementados por investigaciones sobre campos profesionales a nivel global, a la par del surgimiento de conceptos como empleabilidad. Según este concepto de empleabilidad, se debe formar a los profesionistas para que primordialmente solucionen problemas, tomen decisiones y tengan iniciativa. Esto con la finalidad de prepararlos para ingresar al medio laboral internacional. Estas condiciones dan origen a lo que se ha dado en llamar formación para la empleabilidad. Que es otro de los nuevos conceptos que estamos teniendo hoy día. Entonces, bueno, por un lado, este contexto. Por otro lado, el avance tan acelerado de las tecnologías. Todo lo que se está robotizando y que está, pues, llamando a modificar sí o sí, renovarse o morir. O sea, de 400 a 800 millones de personas podrían perder su empleo en los próximos años, según la ONU, debido a la robotización, la automatización de procesos. No es una cosa menor y es muy sencillo. Si pensamos, por ejemplo, existe el robot RIVA2, que es un enfermero que levanta a los pacientes, los acuesta, los levanta. O sea, ya esa es una función que los enfermeros ya no va a tener ningún sentido que realicen. Existe el sistema ROS de inteligencia artificial para responder con lenguaje humano a cualquier tipo de pregunta que se le hace, buscando en la web toda la información y las diferentes respuestas que se han dado sobre el tema y saca una respuesta seguro mucho más completa que se le puede ocurrir a la persona más culta y más informada que exista. El robot, el NAO robot, que lo hemos visto ya en nuestros centros universitarios, como una forma de ir impulsando la investigación educativa, pues, es una realidad. Y vean todo lo que los estudiantes están haciendo. Nuestros estudiantes que están ganando concursos y premios se han llevado a nivel nacional y también internacional por las innovaciones que se les están ocurriendo a partir de estas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que viene? El reporte del que se llama The Shape of Jobs to Come, los trabajos que vienen para el 2030, decían, pero muchos ya están aquí, citaban algunos, ¿no?, como el nanomédico, el arquitecto o diseñador de bebé, porque es el que puede manipular el genoma para decir, bueno, tú tienes una predisposición a la diabetes por los genes de tu mamá, bueno, te lo vamos a quitar, tienes una predisposición a la esquizofrenia, ve tú a saber, pero está esa posibilidad. Fabricantes del cuerpo, los avances que hay en prótesis son impresionantes, el impulso del cerebro ya se está captando perfectamente para que se muevan los dedos. Bueno, todo eso está aquí, los agricultores, los especialistas en bienestar de la vejez, pues ya están también aquí la ingeniería ambiental, el policía climático, ese que va a inyectar sustancias en el ambiente cuando queremos que llueva o cuando queremos que no llueva. Bueno, todo eso es una realidad. Nosotros lo estamos viendo también en la universidad, ¿cierto? O sea, las nuevas carreras que se están abriendo en la universidad, bueno, tenemos la de nanotecnología, robótica, los sensores, los sistemas biológicos inteligentes, por mencionar algunas, ¿no?, de las que ya estamos, con las que ya estamos trabajando. Entonces, esta realidad nos va a estar obligando a cambiar, pero no, como profesores, no debemos renunciar a pensar en el lado humanista de nuestro trabajo. Porque por muy tecnologizado que esté todo, por mucha inteligencia artificial que nos pueda llegar a desplazar con los robots, siempre va a haber algo que nosotros como docentes podamos aportar. ¿Cómo podría un robot resolver esto que dice Carlos Fuentes, que es nuestra actualidad? Polmar ese abismo, hermanar moral y ciencia, tecnología y poder, será uno de los grandes desafíos del siglo XXI, del nuevo milenio. No podemos ser, esta vez, excesivamente optimistas. Habitamos dos aldeas, la aldea global de la comunicación instantánea, la integración económica mundial y el acelerado desarrollo técnico. Y la aldea local de fe en los valores tradicionales, el autogobierno, el hogar y la memoria. La idea global de Bill Gates y la aldea local de Emiliano Zapata. La aldea local, con demasiada frecuencia, se desborda en el fundamentalismo religioso, el extremismo nacionalista, la limpieza étnica y la xenofobia. La aldea global, con frecuencia aún mayor, casi como regla, se cubre el rostro con una máscara fría, tecnocrática y desdeñosa de los seres concretos, como si la sabiduría macroeconómica no afectase a las personas, sino a los números únicamente. Es un mundo que generaliza, conforma y hasta nos mata de la risa, pero nos despoja de nuestra personalidad. Entonces, yo creo que es un excelente resumen de los desafíos que tenemos en términos de sociedad. No puede seguir habiendo en este planeta un presidente como Trump, solapado por un gran sector de su población, porque llegó con esa población. Cuidado con lo que hacemos con nuestros estudiantes, con la manera en que nos dirigimos a ellos, con los pensamientos que propagamos, con las ideas que desarrollamos, porque son ellos quienes van a elegir mayoritariamente a quienes nos gobiernen. Más nos vale que la sociedad, que nuestros estudiantes estén a la altura de nuestro tiempo. Más nos vale como profesores estar a la altura de una institución educativa de la que se espera mucho, particularmente en este tiempo. Les agradezco mucho a todos su presencia, deseo que sea muy exitoso, muy exitosa la jornada. Los ponentes están de lujo, están a Alejandro Pisticelli, tenemos a Frank Pati, a Lesslie Cázares, a Pire de Caprio, Carlos Mayor, Ricardo Gómez, entre muchos otros que vienen a enriquecer nuestra visión, de nuestro trabajo docente, que hay que celebrarlo. Es una de las mayores fortunas que podemos tener como universitarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pati, por sus palabras y por sus reflexiones también. Y ahora también le voy a ceder el uso de la voz a la doctora Carmen para que nos dé las palabras de inauguración. Muy buenos días a todas y a todos los docentes que están el día de hoy con nosotros. Queridos compañeros y amigos del Presidium, me da mucho gusto. Querida Pati, quisiera comentar en lo personal que hace 27 años, Patricia y yo éramos estudiantes y ella me invitó a un evento para reflexionar sobre la reforma académica, la recién creada reforma académica de la Universidad de Guadalajara. Entonces, en el año de 1991, había un evento no similar a este, pero sí con muchas capacidades similares, es decir, la reflexión, el compartir buenas prácticas, el análisis a los documentos, la reflexión sobre qué tipo de universidad queríamos e íbamos a construir. Así que celebro profundamente en la manera personal estar aquí. Y bueno, lo celebro, aunque vengo en representación, por supuesto, de nuestro rector general, del doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, quien no pudo estar el día de hoy por razones de agenda y les envía sus saludos y los mejores deseos de que tengan una jornada con mucha reflexión, con mucho análisis y muy productiva, que estoy segura que así será, como esa sesión que tuvimos hace 27 años y muchas que han habido en el camino, precisamente para crear y recrear lo que estamos trabajando como la segunda universidad más importante de la República y la más importante para nosotros. La más importante porque precisamente nosotros en nuestras aulas están los futuros líderes, están los futuros creadores de esta sociedad de la información y del conocimiento. Están los que van a enfrentarse a la industria 4.0, esta industria 4.0 que ya inició y que ellos tienen, además de saber contaduría y de saber leyes y de saber, no sé, administración, también tienen que saber de Big Data, también tienen que saber de Internet de las cosas, también tienen que saber de cómo se hace el análisis de la ciencia, de datos. Y entonces eso nos impone a nosotros como docentes una obligación mayor, es decir, además de la capacidad y del conocimiento y del expertise que tenemos en la materia, el poder estar cercano a estas tecnologías de información que todos traemos en la mano y que algunos fueron obligados y otros a la par de las tecnologías, pues tenemos que estar con ellas. Y si no, díganme quién está aquí sin un celular, en su bolsa, en su mano, ¿no? Y si no, cuando los dejamos en casa, no nos regresamos precisamente por él. Hijo, le olvidé mi celular. Entonces, el sentirnos conectados con el mundo es algo muy importante. Imagínense cómo viven nuestros estudiantes, estos chicos ahora llamados millennials, en el que esto es parte de sí, ¿no? O sea, están todo el tiempo aquí. ¿Cómo hacemos para que efectivamente nuestras prácticas docentes cotidianas puedan estar aquí, donde ellos están? Entonces, eso es un reto inminente como docentes, inminente como sociedad incluso. Por ello, celebro que aquí vayamos a revisar el tema del pensamiento crítico, el de la innovación, de la parte tecnológica, el de la creatividad, sin perder el humanismo, sin perder esta característica que nos hace seres humanos, seres que compartimos sentimientos, que compartimos también emociones, y que eso es fundamental para que se tomen decisiones correctas como humanidad. Pues, sin más, yo quisiera mencionar, bueno, ya cerrando, que The Economist Group menciona que el 60% de los estudiantes de hoy que están en nuestras aulas desempeñarán trabajos que aún no existen. Imagínense qué reto para ellos y qué reto para nosotros para que podamos darles habilidades de las que ellos después van a tener que sacar para enfrentarse en este mundo globalizado. Además, para el 2025, casi una cuarta parte de los empleos no serán de oficina, estarán asociados indudablemente con la incorporación tecnológica y con la movilidad. Y bueno, efectivamente tenemos un gran reto y celebro que estén hoy aquí todas y todos ustedes reflexionando, compartiendo buenas prácticas, compartiendo incluso estas actividades que han hecho en clase y que algunos de ustedes de manera innovadora, permanentemente, están colocando nuevas herramientas para que estos aprendizajes y estas habilidades que requieren nuestros alumnos y nuestras alumnas pues puedan darse de una mejor manera cuando les toque enfrentar el mundo laboral. Así que, querida doctora Patti, querido doctor, rector de los lagos, déjenme, y precisamente en estos aparatitos para ver qué hora es. Bueno, y sin más, hoy jueves 21 de junio del año 2018 y en nombre del rector general de la Universidad de Guadalajara, siendo las 9 horas con 30 minutos, celebro que estén todas y todos ustedes aquí iniciando este congreso, esta oportunidad, este gran evento de Conectactica 2018 para que precisamente sea el beneficio de nuestra máxima casa de estudios. Enhorabuena para todos. Muchísimas gracias a los miembros de nuestro presidium, les damos la más cordial despedida, les damos un aplauso también y damos la bienvenida a Alejandro Riquitelli. Gracias. 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 Gracias.